Una calurosa bienvenida en Pinar del Río recibió el licenciado en Higiene y Epidemiología, Edel Santana Castillo, uno de los 32 integrantes de la Brigada Henry Riff que brindó sus servicios en Turquille tras los devastadores terremotos ocurridos el pasado 6 de febrero. Es como el éxito de la Bata Blanca, como somos Fidelis, cumpliendo con las cosas, con todo esto. Nuestro formante jefe en el 2005 creyó esta brigada para eso, para ir a crear una brigada contingente en Henry Riff para salvar vidas a cualquier rincón del mundo. Y aquí estoy para mi provincia y el país no se siente porque voy a salir a cumplir misión y ayudar a los pueblos del mundo. La Dirección Provincial de Salud Pública y las organizaciones políticas y de masas en este territorio agradecieron el gesto altruista y humano de este cooperante cubano y del resto de la brigada. Desde Pinar del Río, Sunilda Veiga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.